En la noche hay tantas sensaciones que despiertan imaginaciones. Mudos y perdidos se rinden los sentidos. Suave, lenta, logra su grandeza. Tierra, cruenta, muestra su belleza. Deja de buscar en la luz la claridad y permite ya la noche revelar la música que da la oscuridad. A tus sueños secretos abandórate. Deja atrás lo que fuere tu realidad y permite a tu espíritu volver. La sensación que jamás olvidarás. Me refías, brotan de tu mente. Te acarían, quieren poseerte. Puedes escuchar tus deseos palpitar. Es un pulso que no puedes evitar. La música pierda la oscuridad. Es un viaje a un mundo extraño y tentador. Deja a un lado del todo el anterior. Que tu alma te dicte a dónde ir. Solo así podrás ser para mí. Vuela, flota, caes en lo prohibido. Siente, victoria, abre tus sentidos. Ríndete al la verde. Entregarte a su vencer. A esa puerta que no puedes aplacar. La música que da la oscuridad. La música que da la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La música que da la oscuridad. La música que da la oscuridad.